El sexto día de la novena de Aguinaldos acá en... Julián Esmeides Riasco Julián Esmeides Riasco Miguel Castro Calabito ¿Dónde estamos Calabitos que son tres? Calabitos que son tres Laura Vigueroa Gordina Laura Ángel Santiago Vigueroa Gordina Jotan también en el día de Marcas Jotan Jotan No está, acá está Jotan El sexto día de la novena de Aguinaldos en Siloé Acá en el parque de Orgueta en medio de la lluvia Y los niños a pesar de la lluvia asisten a la novena ¿Dónde está Byron? Ahí está Byron